Oiga, pero que rico sabroso Y para seguir bailando, para seguir gozando esta noche Al estilo de nuestro rico carnavales Al estilo de Florcita Primaveral Vamos Florcita Primaveral, la gente de Magdalena, ¿dónde está? Que le maten las manitas arriba a todo el mundo Arriba, arriba, arriba Jovenlito, jovenlito Godoy, la gente de Magdalena José Villanueva, la gente de Burumamba ¿Cómo está bailando? Así, así, así se baila Florcita, Florcita Vamos ahí, vamos ahí Saca tu pareja, vamos a bailar Saca tu pareja, vamos a bailar Saca tu pareja, vamos a bailar ¡Ay, ay! ¡Salud, salud! Voy a ser una parada Con las estrellas del cielo Voy a ser una parada Con las estrellas del cielo Para que tú te des cuenta Lo mucho que yo te quiero Para que tú te des cuenta Lo mucho que yo te quiero Escucha, Juan Carlos Bacón ¡Ay, ay, ay! Cada día más te quiero Y te quiero con el alma Cada día más te quiero Y te quiero con el alma Porque tengo la esperanza Que tú me quieras mañana Porque tengo la esperanza Que tú me quieras mañana ¡Seremos muy felices! Y acá van a llegar La gente linda de Urubamba Juan Jul Camoro, Bustamante Catalina Caja María Tanta José Villanueva Para mi amigo, el pequeñito Yosimar Chotun Para mi amigo, Santos Chitlón de Valencia Hola, ¿estás, maestro? Arriba, 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 arriba Vamos, el delcito, Pacón, así Cerraquito, cerraquito, mi hermano, ahí, ahí, ahí Y dónde está mi amigo, mi Polito Pérez Muévete, muévete Y la machita me hace alegre Comece tomando Salud, salud, Cajamarca Vamos, velocita Y eso me dice Mi amor, por vencer a siempre No te vayas, vida mía Mi amor, por vencer a siempre No te vayas, vida mía Mira aquí en mi corazón De hecho, menos noche y día Mira aquí en mi corazón De hecho, menos noche y día Verás, amores, Santos Chitlón de Producción es el cumbre No tengo la oscuridad Ni al otro, no, ni a la lluvia Hasta lo que tengo en mucho miedo Que lo nuestro se destruía No tengo la oscuridad Ni al otro, no, ni a la lluvia Hasta lo que tengo en mucho miedo Que lo nuestro se destruía No tengo la oscuridad No tengo la oscuridad Ni al otro, no, ni a la lluvia Que lo nuestro se destruía ¿Cómo se mueven las solteritas del Perú? Con mi amigo, Santos Chiclote Producción es el cumbre Que va para arriba Y para mis grandes amigos Se transformes la culpa Para hacer su compa Muchas gracias, maestro Arrima Eso Baila, baila Goza, goza Rafaelito Castrejón Julquiamoro Muchas gracias, maestro Muevete, muevete, muevete Wildercito Bajón Cerrejito, cerrejito Mi hermano Así, así, así Bajando el barón Y esa cervecita Vamos, sentimental de la barra Y para mi gente bonita Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito para aquí Pasito para allá Pasito para aquí Pasito para allá Pasito para aquí Pasito para allá Qué bonito Wildercito, hermano Sin llorar Y cuántas cosas han pasado Cuántas cosas han pasado Desde que te conocí Desde que te conocí Y sí, Sandrita Eras Escucha, escucha Te buscan, no me olvides Te buscan, no me olvides De niña Así que por ti, niña Así que por ti Para Teresita Ocas ¿Dónde estará? Qué bonito me ilusiono Qué bonito me ilusiono Con esta linda mirada Con esta linda mirada Qué feliz me sentiría Qué feliz me sentiría Si fuera tu enamorada Si fuera tu enamorada La hija, mis amigos De Cochapampa, Tocón Para Santo Espírico Edil Portal Madera Portal La pequeñita Geli Portal Para Francisco Binchan Para Simona García Guacha La gente linda de Guayla Pampa Eso es Rico, 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 rico Así Seteando 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 Por estar enamorada Por estar enamorada Mira lo que estoy sufriendo Mira lo que estoy sufriendo En vez de causarte pena En vez de causarte pena Tú de mí te estás sufriendo Tú de mí te estás sufriendo Nadie diga qué locura Nadie diga qué locura Eso que me está pasando Eso que me está pasando ¿Dónde está Erwin Mendoza? ¡Salud, salud! Por alejarme de ti Por alejarme de ti En vida no estoy pagando En vida no estoy pagando ¡Santo chiclote! ¡Uy, ay, ay, santo! Los besos viven en agua Les flores en el jardín Dame tu corazón Brita para que el Dios te dé Los besos viven en agua Les flores en el jardín Dame tu corazoncito Para que el Dios te dé Así es, hermano, así es Así es la vida, mi hermano Lid ¡Che, che, 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 che! ¡Rico, rico! Los besos viven en agua Les flores en el jardín Dame tu corazoncito Para que el Dios te dé Los besos viven en agua Les flores en el jardín Dame tu corazoncito Para que el Dios te dé ¡Esto es trabajo! ¡Sí o no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Oye cuánta gente baila, cuánta gente goza! ¡El estilo de nuestros ricos carnavales! ¡El amor espectacular! ¡De torcina primaveral! ¡El señor Jajamar Ya conozco el Perú y el mundo ¡Arriba, eso! ¡Y hoy se viene el chinito aislante! ¡Feliz papá, cara, cruza el gran chinito aislante! ¡Y los tesoros del Perú! ¡En el tremendo aniversario de Verónica Rojas! ¡La taquillera, jaquilera, verito! ¡Feliz aniversario, feliz aniversario, Verónica Rojas! ¡Qué mamacita! Hoy es donde se la vienda, su marica, el Teremi Presentante de Artistas esta noche Gracias a la promotora de espectáculos ¡Contigo Perú, Elvis Mendoza, chaquete! ¡Vamos, Elvis, Elvis, Elvis! ¡Zapatea, zapatea Elvis! ¡Una vuelticita y otra vuelticita! ¡Una vuelticita y otra vuelticita! ¡Una vuelticita y otra vuelticita! ¡Se abrazo! Juan Carlos Bacón El pequeñito Yosimar ¡Comenza a bailar! ¡Para mi radio, Juancito Rafael Castrejón Julcaboro! ¡Para el señor Celso Pong! ¡Para la gente bonita de transporte de la colpa! ¡Muchas gracias! ¡Oye, Miguelito Ruitón! ¡No más que uno, solo es suerte! ¡Hey! ¡No más que uno, solo es suerte! ¡En qué no es más, hasta la vida! ¡En qué no es más, hasta la vida! ¡El Liceo Chey! ¡Producción de música de Cajamarca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pero todo se termina! ¡Eh! ¡Pero todo se termina! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y cuando uno le va a la monetar! ¡Jala, jala, jala! ¡Aléligos y tristezas! ¡Aléligos y tristezas! ¡Sí, sí! ¡Te tengo con muchos patos dos! ¡Te tengo con muchos patos dos! ¡Uy, zapaisita! ¡Para mis paisitas, Cajamarquinos! ¿Cómo sacaste mi vida? ¿Cómo sacaste mi vida? Que hoy en buen que te pasó, que hoy en buen que te pasó Soy el tabacón, ¿cómo tomas? ¿Dónde está mi amigo? Dejad y chan, la gente linda de chupata Y con mucho sentimiento, sentimiento, florcita primaveral contigo ¡Baila, baila! ¡Eso! 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 ¡Persi Rodríguez! ¡Salud, Persi! ¡Oe! Adiósito, yo le pido, adiósito, yo le pido A mí la neta se escuchará, a mí la neta se escuchará ¡Gilversito, Gilversito! ¡Así, así! Para no vivir llorando, para no vivir llorando Esta espenas se acabará, esta espenas se acabará La caja marquina de oro Como Santa, como Corea, no llores, no llores Un día que yo he nacido, un día que yo he nacido Aunque en el momento sería, aunque en el momento sería Por donde quiera que yo voy, por donde quiera que yo voy La mala estrella me guía, la mala estrella me guía ¡Eso! ¡Eso! En mi corazón yo tengo, los secretos que son muy grandes Solo Diosito lo sabe, que no se lo cuenta nadie En mi corazón yo tengo, los secretos que son muy grandes Solo Diosito lo sabe, que no se lo cuenta nadie Oye, ¿qué tal estilo? ¿Qué tal elegancia? En el rejito, mi comparito, Will de Rabachón, esa gente En mi corazón yo tengo, los secretos que son muy grandes Solo Diosito lo sabe, que no se lo cuenta nadie En mi corazón yo tengo, los secretos que son muy grandes Solo Diosito lo sabe, que no se lo cuenta nadie ¡Ay, Diosito Liz! ¿Por qué la vida es así? Así es la vida, mi hermano Arriba los manitos, Sácer Julcamoro Orlando O'Hara, Severino O'Hara ¿Dónde está mi amigo Amado Ramos? Jaime Guamán, por Fumbico ¿Y dónde están mis amigos de Choropamba, esa gente? Y como baila mi amigo Óscar Orlando, el meridiano Soto ¿Y la gente bonita de Tual? ¿Dónde está la gente de Tual? Tual, 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 Tual arriba Tual, arriba, Tual, arriba, Tual, arriba Para justo Cachi Villanueva ¿Dónde está Mercedes Guaripalda? Cajas y cajas de cerveza, mi hermano lindo Carlitos Castrejón Y Delicia Carrasco, muchas gracias Y feliz aniversario, Verónica Rojas Gracias a la promotora contigo, Perú De Elvis Mendoza Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y había los chinitos delante Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos En la voz espectacular de Florcita, Florcita, Florcita Prima de Algaramba Oye cuánta gente ahorita seguiendo en local, maestro Seguiendo en local, sinceramente Muchas gracias, muchas gracias